Debate por la alcaldía de Doral. Juan Carlos Huesolome. Gracias, Carlos. La pregunta que tenemos es la siguiente. Muchas ciudades en el mundo se identifican por un evento en particular. Puedo poner el ejemplo de Caracas, donde nací yo, donde estaba el Festival Internacional de Teatro. Podemos hablar del Festival Internacional de Miami. Podemos hablar de muchos otros eventos, el Festival de Jazz de Aruba. Pero yo siento, o sentimos nosotros, que a la ciudad le falta ese evento. ¿Qué piensan ustedes hacer para resaltar la ciudad a través de la cultura, el deporte o cualquier manifestación artística? Gracias, Juan. Juan Carlos Bermúdez. Bueno, yo creo que es una buena pregunta, Juan Carlos. Yo creo que definitivamente una ciudad tan joven como esta tiene una oportunidad en sí. Lo más conocido era el torneo de golf, que desafortunadamente lo perdimos. Y creo que lo que tenemos que enfatizar es ver. Hemos tenido también un festival de Ralph Food and Wine, que lo tuvimos por unos periodos, que lo iniciaron los residentes. Yo creo que tenemos que combinar, y siempre he dicho que Dios me dio el lujo de ser el primer alcalde de la ciudad más diversa, el condado más diverso, la ciudad más diversa, el condado más diverso, el estado más diverso, en la nación más diversa del mundo. Y creo que es una buena sugerencia, y creo que es muy importante enfatizar esas oportunidades culturales. Y creo que debemos seguir trabajando también con los proyectos como el Miami Book Fair, también como el Festival de Cine de Miami, y también un festival que empezamos, que yo no sé qué ocurrió con eso, con Miami-Dade, que era para documentales internacionales. Hay opciones, y tenemos que estudiarla y traer más cultura a nuestra ciudad. Es algo que escucho de muchos residentes. Luis Iboria. Bueno, gracias por la pregunta, Juan Carlos. Nosotros sí hemos sido proactivos en todo lo que tiene que ver el arte y la cultura. De hecho, nosotros trajimos a la ciudad, personalmente, nos tomó casi año y medio traer el arte en zonas públicas, porque pensábamos que una ciudad sin arte era una ciudad sin corazón. Lo logramos después de año y medio, creamos una ordenanza. Ahora tenemos un plan maestro de lo que es arte en zonas públicas, pero además de eso, nosotros hemos creado una alianza con lo que es FIU, con el Frost Museum. Todos los eventos que celebramos son en conjunto, no todos, pero algunos de nuestras ciudades se celebran en FIU. Con el Miami-Dade College tenemos una alianza ahora donde vamos a hacer un centro cultural en combinación con ellos. Y con la URBE también hemos tenido una asociación estratégica donde ellos van a enseñar artes plásticas y van a tener una feria de libros. Entonces, todas estas cosas hacen de que lo que se mueve hacia adelante se ve mucho mejor. Sandra Ruiz. Yo creo que en este tema ya lo venimos trabajando desde hace muchos años. Recordemos la estatua que tenemos y el arte de la escultura en Morgan Indian Park, el arte que existe en Doral Metals Park, el piano que compramos que está en Miami-Dade Community College y los festivales que, como se mencionó, antes teníamos. Se hacía un tour, se llegaban a diferentes lugares y se hacían las exhibiciones. Hemos tenido conciertos también junto con Miami-Dade Community College. Tuvimos un concierto hace poco con unos músicos internacionales que también fue bello. Pero lo que nos hace falta también es el centro cultural. Nos hace falta un local, un lugar en donde nos podamos reunir 200, 300 o 500 personas. Yo sé que eso viene, pero eso va a ser una de mis metas cuando yo sea la alcaldesa de esta ciudad. Juan Carlos Bermúdez, 10, 30 segundos. Quería señalar que, como dijo la consejera Ruiz, esto lleva años que hemos tenido muchos de estos proyectos, incluyendo el arte en lugares públicos, por ejemplo, en los dos parques. Pero quiero señalar que un centro es necesario. Pero un centro tiene que ser un centro que sea efectivo y podemos hacerlo posiblemente. Hemos visto lo que ha ocurrido con el South State Government Center, donde se está perdiendo dinero. Tenemos que hacer algo creativo con la comunidad privada para hacer algo donde podemos hacer algo en conjunto y la ciudad tenga acceso a este centro y a lo mejor dedique algunos dólares para hacerlo lo más moderno posible y tengan un uso dual, no solamente para las escuelas, pero también para la ciudad. Luigi Borio, tienes 30 segundos. Cuando hablaba del Miami-Dade College, que la concejal incluso mencionó de algunos eventos que hemos hecho ahí, el mismo director del colegio se nos acercó y ellos tienen 14 millones de dólares ya asignados a un espacio que hay ahí que tiene 50 mil pies y ya están trabajando para ese centro cultural. Y en combinación con la ciudad vamos a trabajar con lo que es un private-public-public partnership. Y yo creo que eso viene y estamos muy avanzados. Y con la combinación de arte en zonas públicas, creo que nosotros vamos a poder hacer un buen trabajo. Bueno, me parece que están defendiendo una gestión, pero me hubiera gustado escuchar más planes al futuro y quiero darle un minuto a cada uno para ver si podemos destacarle a ustedes, por ejemplo, que van a construir un teatro, que van a ser una casa de la cultura, que van a ser festivales de voz estudiantil, por ejemplo. Juan Carlos del Mundo. Bueno, yo creo que construir un teatro es algo que es una buena idea, mientras y cuando sea consistente posiblemente con otra institución o con la comunidad privada. Claramente el estudio del Arian Arts Center, que es mucho más grande, pero también el Southgate Government Center indica que los centros culturales solamente, donde la ciudad o incluso una área son los dueños, pierden dinero. Y yo creo que es muy importante ser responsable fiscalmente. Se puede hacer, lo que hay que ser creativo, hay que trabajar con o una entidad privada, o una escuela, o un colegio, o una universidad. Y creo que eso es lo que debemos empatizar. Poner recursos nuestros para mejorar lo que se está haciendo, donde la ciudad pudiera tener control de ese sitio, X número de 10 al año, para proyectos de la ciudad. Luis Ivorio. Mira, yo quiero hablar, porque ya hemos hablado de que vamos a tener un lugar como eso, que puede ser en el Miami-Dade College. Pero quiero hablar de mi plan. Mi plan tiene que ver con el orden. Y el orden viene con la planificación y la organización, que es el plan comprensivo. La humanización, que ya lo hablamos. La participación ciudadana, que ya lo hemos venido haciendo, donde la gente da las ideas. La integración con el condado de Miami-Dade, el puerto de Miami, el aeropuerto de Miami. Y por último, lo que es el motor económico. Tenemos que entender que tenemos más de 80 mil empleos en nuestra ciudad, 12 mil empresas que hacen vida, 2 mil 600 empresas de logística. Y todo ese motor económico vamos a enfatizar para cuidarlos y ofrecerles lo que necesitan. Sandra. Regresando a la pregunta, yo creo que debemos de recibir este talento que tiene nuestra comunidad. No es solamente el deporte, el tenis, el fútbol. Aquí hay música, hay teatro. Tenemos al talento con Tyleen Arias y su escuela. Ella se tiene que ir a FIU o a Miramar cuando trae sus obras, que realmente son muchos de los padres y niños de la ciudad de Doral. Entonces, yo creo que aún esta ciudad le debe a la ciudad de Doral, a sus residentes, un teatro y un centro cultural. Perfecto. Si no tienen más, tienen 30 segundos. Si no, vamos entonces a irnos a un corte comercial y vamos a hacer entonces el octavo y último segmento de este gran debate. Ya regresamos, amigos. No se vayan. Debate por la Alcaldía de Doral.